Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal, Tips de Jugo Pedro. ¿Alguna vez te has preguntado si los remedios naturales como los aceites esenciales pueden ayudar en el aumento de ceños? Puede soñar sorprendente, pero hay todo un mundo de ciencia detrás de este enfoque único. Los aceites esenciales, estos sutiles compuestos aromáticos extraídos de las plantas, podrían ser la clave para un aumento de ceños natural y no quirúrgico. No es magia, es biología, y se trata de entender el poder de la naturaleza. Intrigado, bueno eso es solo la punta de Liseberg, mantente sintonizado para saber más sobre la ciencia detrás de este fascinante remedio natural. Antes de adentrarnos en la relación entre los aceites esenciales y el aumento de ceños, es importante entender qué son los aceites esenciales. Los aceites esenciales son compuestos de plantas concentrados que capturan el aroma y las propiedades beneficiosas de la planta de la que se extraen. Este proceso de extracción, a menudo a través de la destilación al vapor o el prensado en frío, asegura que los elementos potentes y valiosos de la planta se conserven en una forma altamente concentrada. Estos aceites tienen una variedad de usos, desde la aromaterapia hasta el cuidado de la piel, y han sido celebrados por sus posibles beneficios para la salud durante siglos. Treen la esencia de la naturaleza directamente a nuestra vida diaria, ofreciendo experiencias únicas y a menudo relajantes. En el corazón de su relación con el aumento de ceños está el concepto de fitoestrogenos. Los fitoestrogenos son compuestos derivados de plantas que pueden imitar la hormona estrogeno en el cuerpo humano. Esta imitación ha elevado a la sugerencia de que ciertos aceites esenciales podrían apoyar potencialmente el aumento de ceños. Ahora que tenemos una comprensión básica de los aceites esenciales, exploremos cómo pueden contribuir al aumento de ceños. Los aceites esenciales pueden desempenar un papel significativo en el aumento de ceños, y aquí te explicamos cómo. Ciertos aceites esenciales contienen lo que se conoce como fitoestrogenos. Ahora, los fitoestrogenos son senoestrogenos derivados de plantas que imitan la función del estrogeno. Para aquellos que quizás no lo sepan, el estrogeno es una hormona que juega un papel crucial en el desarrollo del cuerpo femenino, y eso incluye el aumento de ceños. Entonces, al aplicar aceites esenciales que son ricos en fitoestrogenos, estás proporcionando a tu cuerpo una fuente natural de estrogeno, que a su vez puede ayudar con el aumento de ceños. Algunos de estos aceites incluyen el aceite de jinojo, el aceite de fenogreco y algunos otros. Sin embargo, es importante recordar que, al igual que cualquier otro remedio natural, los resultados pueden variar de persona a persona. Así es como los aceites esenciales pueden contribuir al aumento de ceños, pero recuerda, los resultados pueden variar de persona a persona, y siempre es importante usar estos aceites de manera segura y responsable. Resumamos lo que hemos aprendido hoy. Los aceites esenciales son un recurso natural lleno de propiedades beneficiosas. Contienen compuestos llamados fitoestrogenos, que pueden imitar al estrogeno en el cuerpo. Esta imitación puede contribuir potencialmente al aumento de ceños. Entonces, la próxima vez que pienses en remedios naturales para el aumento de ceños, recuerda el papel que pueden desempenar los aceites esenciales, pero siempre consulta a un profesional antes de comenzar cualquier tratamiento nuevo. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad y sigue explorando las maravillas de la naturaleza. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte a mi canal para más nuevos consejos. Gracias por mirar y nos vemos en mi próximo video.